Disonancias Ideas para elegir La palabra escrita en la radio Muy buenas tardes amables radioescuchas como Radioescuchas, televidentes y seguidores De las redes como todos los jueves nos encontramos con Usted en este espacio que amablemente nos concede la coordinación De radio, televisión y cinematografía del gobierno del estado Para llevar adelante una más de nuestras disonancias Palabras para elegir inicialmente, hoy son para ver, para escuchar Y la idea fundamental es poner sobre esta mesa Algunas de estas ideas que compartimos Tres disonantes, el doctor Rodolfo Gamiño, el doctor Ricardo Nava Y su servidor Raúl Jiménez Guillén Y que el día de hoy vamos propiamente A modificar un poco esta disonancia porque queremos que nuestros disonantes sean Algunos estudiantes de una de las licenciaturas Más nuevas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala La licenciatura de atención integral del adulto mayor Una de las cosas que resulta sumamente importante es señalar que el tema de los adultos mayores Se ha puesto en la agenda pública desde hace muy pocos años De hecho, la primera ley al respecto no se publica sino en el 2002 Y tiene que ver con un proceso de transformación Que ha venido registrando el mundo Y por lógica consecuencia El país y Tlaxcala Y en el que el hecho del mejoramiento de las condiciones de vida Han permitido que la esperanza de vida al nacer cada vez sea más alta Hoy, innegablemente podemos observar que una persona que nace el día de hoy Tiene un mínimo de esperanza de vida de 75 años en el caso de Tlaxcala ¿Y esto qué significa? Esto significa un cambio de manera radical Porque tenemos que preguntarnos Bueno, ¿y qué va a ocurrir con los adultos mayores? Si tenemos en cuenta que la vida productiva O la vida como la conocemos hasta ahora En el que la mayoría de edad la tenemos a los 18 años Y eso nos marcaba de alguna manera la pauta Para incorporarnos al mercado de trabajo El ser ciudadanos Y de alguna manera los 60 años Nos determinaban la conclusión El fin de esa etapa productiva En términos económicos De lo que en términos familiares Conocemos como el nido vacío Es decir, ya los hijos adultos Y ya se fueron Y en ese sentido diríamos Estábamos hablando de los 60 años Luego, de alguna manera Hay algunos criterios Que establecieron esto Del ser adulto mayor a los 65 años Pero, ¿qué pasa Conforme avance La longevidad del ser humano Y si bien en este momento Estamos ya en los 75 años Algo tendrá que ocurrir En educación Hablamos fundamentalmente De el aprender para toda la vida En términos de la salud Pues tenemos que pensar Que hay una modificación fundamental En que la categoría El concepto de vejez No tenga que ver con patologías Sino tenga que ver también Con una vejez saludable En términos de la ocupación Tiene que ver con la construcción O reconstrucción de proyectos de vida En fin Hoy pues nos tenemos que replantear ¿Qué va a pasar En las sociedades En la sociedad tlaxcalteca En la que Permítanme hacer una acotación Hasta ahora La sociedad tlaxcalteca Tiene una particularidad ¿Quién cuida a los adultos mayores? En términos culturales Nosotros conocemos Aquella figura Que se denomina Xocoyote ¿Y qué cosa es el Xocoyote? En el caso de la estructuración De las familias tlaxcaltecas El hijo más pequeño Se queda a vivir En la casa de los padres Y para poder cuidarlos Durante sus últimos años Y a cambio Lógicamente los padres Le dejan en herencia La casa paterna A el hijo más pequeño Que es lo que denominamos Xocoyote Bueno Como podrá usted ver Hay una gran cantidad De aristas En esta nueva temática De los adultos mayores Y ese es el motivo De que hoy estén Estudiantes De la licenciatura En atención integral De el adulto mayor Que han realizado prácticas En distintas instituciones Y que de alguna manera Hacen un ejercicio De rendición de cuentas Que tiene que ver Con la integración De su experiencia Y para ello Pues Quien mejor Que Para iniciar la conducción Y el compartimento Con los compañeros Que el doctor Ricardo Nava El otro De nuestros disonantes Ricardo Muchas gracias Muy buenas tardes Televidentes Radioescuchas Y seguidores En el Face En línea En efecto El tema de hoy Tiene que ver Con esta preocupación De cómo se está atendiendo A esta población Que ha ido creciendo En los últimos años Y que se le conoce Como adulto mayor En particular La Facultad de Ciencias Para el Desarrollo Humano Ha recientemente Promovido la creación De una nueva carrera Que precisamente Trata de Tratar de atender A esta problemática Y en ese sentido Compartirles Que a lo largo De su proceso formativo Los estudiantes Llevan un conjunto De materias Que se vinculan Con el asunto De las instituciones Que reciben O que atienden O que generan beneficios Para los adultos mayores Estas materias Tienen que ver Con sus prácticas profesionales Como lo acabo de comentar Y con un proceso Digámoslo así Que ha ido Caminando Desde la observación La entrevista El análisis De la realidad Y que permite Tener una cantidad Importante De instrumentos Que ellos han ido Desarrollando Que han ido Adquiriendo Esas capacidades Para poner En claro Más o menos Cómo están Las instituciones A partir de lo que Se conoce Como un diagnóstico Institucional Que digamos Sería la antesala De una de las cualidades De los estudiantes De esta licenciatura Que es la elaboración De programas De intervención Entonces Un planteamiento Inicial Es que no podemos Generar programas De intervención Si no contamos Con un conjunto De diagnósticos Que nos permitan Avanzar En todo el argumento Y soporte De lo que implica Y al respecto Este conjunto De estudiantes Que hoy nos visitan Particularmente Ya están ubicados En prácticas Profesionales Ya han desarrollado Algunas herramientas Que me parece Que son importantes Que los adultos Mayores Que nos están escuchando Nos están viendo Puedan conocerlas Que las instituciones También sepan De cómo se está trabajando Y bueno Quisiéramos un poco Relatarles Que ha ido ocurriendo En primer lugar Una de las cosas Que se plantean Cuando uno hace Un diagnóstico Es elegir Alguna metodología De trabajo Particularmente Nosotros decidimos Avanzar en dos Una que tiene que ver Con la elaboración De un árbol De problemas Que me parece Que hoy en día Se ha ido ocupando En diferentes estrategias Para generar diagnósticos Y la segunda Que tiene que ver Con la famosa Matriz Foda En principio Quisiera yo Pedirle a Selena Que nos pudiera compartir De manera general Qué importancia Tiene El elaborar Una matriz Foda Y el aplicarla En una institución Y obviamente Qué impacto Puede tener Para este asunto Del diagnóstico Ya lo hemos estado Discutiendo Pero sí sería importante Que tú lo pudieras plantear Bueno Muy buenas tardes Primero que nada Y bueno La matriz Foda Es una herramienta De análisis Que se le puede aplicar A una institución Individuo O empresa En el cual Está como objeto De estudio En esta matriz Foda Consta de fortalezas Oportunidades Debilidades Y bueno Primero que nada Las oportunidades Son aquellas capacidades Con las que cuenta La institución Y puede ser Capacidades privilegiadas Como las habilidades Los conocimientos Y sobre todo Las actividades Que ellos realizan Dentro de la institución Hay que tener claro Que este tipo De oportunidades Son internas Dentro de la institución Y que las fortalezas Son los Son los Igual Las capacidades Y privilegios Que poseen De igual manera Este Las fortalezas Dan El privilegio De que Se pueda mejorar La institución Ya que estas Fortalezas Son externas Fuera de Y yo creo Que es importante Llevar a cabo Este tipo De técnicas Tanto para la institución Como para los Adultos mayores Ya que se puede Aplicar en ambos Y ver Cuáles son Las necesidades Que ellos requieren Bueno Esta matriz Foda Que se aplica Y tú lo acabas De compartir Ya sea Los adultos mayores O ya sea El personal De las instituciones En tu experiencia Que ocurre En las prácticas Profesionales Que fortalezas Podemos encontrar En algunas instituciones Bueno En el lugar Donde estoy Realizando Prácticas Profesionales Una de las Fortalezas Que tiene La institución Es La atención Que brindan A los adultos Mayores Porque No solo Es específicamente Para adultos Mayores Sino también Para adultos Ok Bueno Sin lugar a dudas Le aplicar Algún tipo De metodología De este tipo Ayuda En muchos sentidos A identificar Los problemas Que se viven Al interior De las instituciones O las ventajas Que también Se pueden dar Obviamente Que acompañado De esta Metodología De trabajo Una de las cosas Que los estudiantes Han desarrollado En los últimos tiempos A partir de lo que Han ido aprendiendo Es la aplicación De escalas Yo creo Que ahí Podemos identificar Una gran cantidad De situaciones Que se presentan En el adulto mayor Que generalmente Nosotros Desconocemos A mí Particularmente Me ha llamado La atención Que hay dos escalas Que han estado Trabajando los alumnos Una que es la escala De TINETI Y la otra Que es una escala De CATS Donde se recoge Información muy interesante Muy interesante Sobre dependencia Sobre autonomía Sobre el asunto De las caídas Y por qué se generan Y esto En ese sentido Si quisiera pedirle A Isabel Nos pudiera Comentar De manera general Qué mide El índice De CATS Porque ustedes Hablan mucho Del índice De CATS Y lo llevan Como la biblia Pero el punto es Qué se ocupa Qué recoge Para qué nos sirve Qué es lo que Los adultos mayores Pudieran obtener De este índice De esta escala Y que pudiera También incluso Plantear el asunto De la intervención Como programa Como estrategia Para Gracias Buenas tardes Bueno La escala Del índice De CATS Evalúa Todo tipo Todo tipo Y el grado De dependencia De la población En este caso De la población Adulta mayor Evalúa Está enfocado Solamente En seis apartados Y son Las actividades De la vida diaria Como es El bañarse El vestirse El si el adulto mayor Puede deambular En la habitación De forma Independiente Si controla Los esfínteres Además Evalúa Esas actividades De la vida cotidiana Que en el adulto mayor Deberían de ser Básicas También evalúa Por ejemplo Si los adultos mayores Controlan Esfínteres Tiene solamente Dos Dos apartados Que puede ser El dependiente Y el independiente Con un grado De seis puntos El adulto mayor Es totalmente Independiente Menor de dos puntos Es dependiente De Cuando nosotros Valoramos a nuestra Población de adultos mayores Para posteriormente Aplicar Un programa Adecuado A la población Se deba De conocer Esas actividades Básicas En nuestra población En nuestros adultos mayores Ahora Esto de la dependencia O independencia Autonomía O no autonomía En términos prácticos ¿Qué significa? La dependencia Es cuando un adulto mayor En las actividades De la vida diaria Depende de los familiares De un cuidador Ya no se vale Por sí solo Cuando el adulto mayor Es dependiente Independientemente De su edad Es porque puede hacer Esas actividades Por sí solo Ahora En el hecho De que haya Dependencia Que sea mucha La dependencia Que necesite El acompañamiento Ya permanente De familiares O cuidadores O instituciones Una vez que ya tengo Los resultados Del índice de CATS ¿Yo puedo generar Alguna estrategia Para tratar de Modificar esa situación? Sí, desde luego Una vez que nosotros Tenemos los resultados De la escala Nosotros Enfatizamos En lo que requiere El adulto mayor Nosotros Hacemos programas Específicamente Socioeducativos Están enfocados A ellos De qué forma Nosotros vamos A proporcionar Conocimientos Hacia ellos Para integrarlos Nuevamente A la sociedad Para que tengan Una calidad De vida Sana En ese sentido Como podrá Usted Escuchar Lo que comparten Estos jóvenes Estudiantes De esta licenciatura Que me parece Presenta una lógica Que resulta Pertinente Destacar Selena Ha señalado Básicamente El hecho Del análisis De la institución Que permita Observar Las distintas Características Que posibilitan Como nicho El poder Trabajar Con adultos Mayores Que como Señala Isabel Es decir Es posible Medir Ciertas Características Que permitan Contar Con un diagnóstico Para desarrollar Lo que ella Señala De manera Muy puntual La particularidad Del trabajo Que ellos Harán Como licenciados En atención Integral Del adulto Mayor Tiene un perfil Eminentemente Socioeducativo Y en ese sentido Yo le preguntaría A Yaritza El hecho De esta Diferenciación Diríamos De la licenciatura En la atención Integral Del adulto Mayor Que lógicamente Tiene que diferenciarse De la psicogeriatría De la geriatría De la gerontología Etcétera Etcétera De la andragogía ¿Por qué Este enfoque En este Sentido De generar Estrategias Socioeducativas? Bueno Antes que nada Buenas tardes Y bueno Con de acuerdo A esto El permitir Desarrollar Estrategias Socioeducativas Para los adultos Mayores Nos permitirá Conocer Que tanto Se puede Trabajar Con ellos Así como También Implementar Nuevas Situaciones O actividades Que les sean Satisfactorias Para ellos Y que de esta Manera Ellos permitan Realizarse Activamente Por ejemplo Puede ser Sobre el ejemplo De los adultos Mayores Que son Analfabetas Y que Tienen un Contexto Muy diferente A los que Tienen un Nivel de Escolaridad Alto Que puede ser Que el uso De las Tecnologías Que esto Influye Mucho Ya que no Todos los adultos Mayores Aprenden De la misma Manera Entonces Se tienen Que implementar Ciertas Técnicas Para ellos Antes Que Pasar Al siguiente Sedmento Quisiera Agradecer La participación De Selena Verde Cruz Que estuvo En el primer Sedmento De Yaritza Ruiz González Que también Nos acompañó Y de Isabel Saldaña Méndez Quienes Aportaron Algunos Alimentos De discusión Con respecto A lo que hace El estudiante Que está Básicamente Formándose En atención Integral Adulto Mayor Y bueno En este Segundo Sedmento Contamos Con la presencia De Alan Jorge Olivares Herrera Bienvenido Alan Es un gusto Que nos acompañes Y también se encuentra Con nosotros Mari Carmen Aguazin Pilotsi Bienvenida Mari Carmen Que bueno Que también Estás por acá Y de Estefany Sánchez Moreno Gracias por En esta tarde En el programa De disonancias Que generalmente Hacemos todos los jueves Que tratamos de discutir Diferentes temáticas Vinculadas con el acontecer Nacional, local y regional Y ahora particularmente Con un segmento De la población Que nos parece Que son muy Importantes En la primera parte Del programa Analizamos Que ustedes Como estudiantes Hacen Diagnósticos Institucionales A partir A partir de diferentes Metodologías Instrumentos Técnicas Y escalas Que les permiten Obtener información En ese sentido Mari Carmen Una de las cosas Que ustedes Han aprendido a hacer Es la realización De los árboles De problemas Yo hacía el énfasis En su momento De que hoy El árbol de problema Nos permite identificar Ciertas cuestiones Importantes En las instituciones En ese sentido ¿Qué es un árbol de problemas? ¿Qué mide? ¿Por qué es importante? ¿Por qué te ayudó a ti? ¿Por qué en tus prácticas sirvió? ¿Por qué le puede servir A una institución? ¿A quién va dirigido? ¿Qué nos podrás decir Mari Carmen? Bueno Muy buenas tardes Bueno El árbol de problemas Es una técnica participativa Que ayuda a desarrollar Ideas creativas Esto Para resolver Un problema Está constituido En tres partes Que es la raíz El tronco Y la copa En el tronco Podemos poner El problema central En la raíz Vamos a poner Las causas De ese problema Y en la copa Los efectos Un ejemplo Podría ser En el problema central La mala atención A los adultos mayores En la raíz Pues la falta De profesionales Que atiendan A este grupo Y en la copa Podríamos poner Que no se entienda Muy bien Lo que los adultos mayores Quieran O no se puede intervenir Con ellos De manera adecuada Esta técnica De árbol de problemas La podemos aplicar Con el personal De la institución Donde hacemos Prácticas O donde En futuro Vamos a trabajar Para saber ellos Que consideran Que es el problema Más importante Y así poder Hacer una intervención Asimismo Podemos hacerlo Con los adultos mayores Que ahí están Para asimismo Pues preguntarles A ellos Cuál es el problema Que consideran Más importante Para hacer La posible intervención Y ver Cuál sería La mejor opción Para realizar La intervención Y resolver Los problemas Que hay en la institución Eso quiere decir Que puedes aplicársela A los adultos mayores Que están En los lugares Como asilos Como instituciones Gubernamentales Y también se lo puedes hacer Al personal directivo Sí Eso también puede ocurrir Sí ¿Y qué tal ¿Qué te pareció La experiencia De haberlo aplicado? Pues muy buena Porque por mi parte Creo que El problema Era otro Mientras que Los directivos Y personal Que ahí laboran Mencionaban Otro problema Te permite contrastar Ajá Y eso es importante Que también tengamos La voz De los adultos mayores Porque bien decías Al principio Es una metodología Que está vinculada A asuntos participativos Tomas en cuenta La opinión Desde los actores Y los actores De este caso particular Pues son los adultos mayores Que están allí Obviamente Que el hecho De que tengamos ya Una matriz foda Un árbol de problemas Que tengamos ya Una escala La escala de CATS Que se mide a través Del índice de CATS Pero nos sigue faltando Ahí una escala Nos sigue faltando Lo que dicen Los estudiosos De la escala de TINET Y ahí particularmente Me gustaría Alán Que nos pudieras comentar ¿Qué es esta escala? ¿Cómo? ¿Qué mide? ¿Por qué es importante? ¿Para qué te va a servir En términos de Generar algún tipo De programa de intervención? Bueno Como bien sabemos Los adultos mayores A lo largo del paso Van a hacer una pérdida gradual De funcionamientos Van perdiendo O van adquiriendo Patologías Las cuales puede provocar Una caída Una de ellas Es la osteoporosis La cual La falta de calcio En los huesos Puede provocar caídas O algún problema En alguna articulación De igual forma La escala TINETI Esta es la que mide La valoración De la marcha Y el equilibrio Con esta Podremos saber Si las personas Son propensas A que tengan Una caída ¿Y esto En qué Nos puede ayudar A nosotros Como estudiosos Del adulto mayor? Bueno Esto nos puede ayudar Porque podemos Prevenir El índice De caídas En adultos mayores Ya que el índice De caídas Es muy alto En las instituciones Por diferentes circunstancias Ya sea por la estructura De la institución O por la estructura De donde Caminan Donde están Viviendo Los adultos mayores No se caen Nada más porque No se fijaron O porque Dieron un mal paso En realidad Tiene también que ver Con el asunto Que tú comentabas De la propia edad Misma ¿No? Sí, claro que sí La misma edad Hace Un Hace que Las personas mayores Vayan perdiendo Igual La musculatura Eso hace una mayor fragilidad En las personas Esto provocaría Caídas Y una 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 lesión La cual se puede ver A Una mayor gravedad Porque puede tener Este diabetes Y eso provoca Que la La curación Sea más tardada ¿Cómo se aplica Esa escala? Bueno La escala cuenta Con Son dos apartados Primero Esa escala De la marcha Y luego del equilibrio El primer apartado Trae 12 ítems El segundo Trae 13 Uno Dos Dependiendo Cómo camine El adulto mayor Y a mayor rango Este Hay menos Probabilidad De que la persona Caiga A menor rango Es que más Probabilidad De que caiga Esta persona Ahora tú La aplicaste Y qué resultados Obtuviste En tus lugares Donde haces la práctica Bueno Que en primer lugar Al aplicarla Me doy cuenta Que muchas de estas personas Tienen En la institución Algún Implemento Para caminar Ya sea Bastón Andaderas Y esto Es un gran factor De riesgo Hasta que estas personas Puedan creerse Y si lo vemos Sumado Que en la institución No está adecuada Para tener Adultos mayores Con discapacidad Ya que Las escaleras Las rampas No son lo suficientemente Adecuadas Para este tipo de personas Claro que ese es un problema Que no únicamente Se da en las instituciones Yo creo que es un problema Generalizado No estamos aún Preparados como sociedad Para poder atender A este grupo de población Entonces pasa En asilos Pasa En instituciones gubernamentales Pasa En las universidades Pasa En las ciudades Como tal Por ejemplo El día de hoy Se anunciaba En la Ciudad de México Que están implementando Estos programas De movilidad Para adultos mayores Y que tienen que ver Con asuntos de escaleras Con escalones Incluso con el transporte Público como tal Experiencias como las europeas Donde hay avances Más importantes Y sustantivos En términos de atención Al adulto mayor Propios de su propio Comportamiento demográfico Generan que haya Elevadores Para que la gente Básicamente Ponga el pie Y suba Y se acomode En su lugar Esas cosas No ocurren todavía En México Al ritmo que quisiéramos Ya hay algunas experiencias En el caso De la Ciudad de México Donde han metido Algunos transportes Básicamente En la avenida Reforma Insurgentes Pero eso dista mucho De lo que ocurre A nivel nacional Y me parece a mí Que el problema De las caídas Es bien interesante Si una escala Lo mide Pues sería interesante Que los adultos mayores Se les aplicara Porque eso nos ayudaría A generar políticas públicas De transporte De movilidad Etcétera Claro Claro Lo que ocurre Es lo que señalábamos Al principio El problema Es que estamos entrando En un proceso En el que la población Vive más años Y de alguna manera La sociedad Tlaxcalteca La sociedad mexicana Que conocemos Estaba construida Básicamente Para jóvenes Y para adultos Diríamos Cuando nuestra esperanza De vida Al nacer Eran 50, 60 años Hay un dato Que resulta muy curioso La primera ley Del seguro social Que se aprueba En nuestro país Marca por ejemplo La Que la edad de jubilación Es a los 65 años Cuando la esperanza De vida Al nacer Era de 60 años Lo cual planteaba De alguna manera Uno de los grandes Retos que hoy Se discute En política pública De que La población Se jubila Y tarda muchos años Viva Y por lo tanto En términos de pensiones Hoy hay una gran crisis En el seguro social En todos los sistemas De pensiones De las universidades En todos los sistemas De pensiones De los organismos públicos Y lógicamente Es una discusión Y por ello Se han venido Transformando Las leyes De pensiones Y se han Venido alargando Los años Para la jubilación Sin embargo Esta parte Que resulta Sumamente Importante En términos De lo institucional En términos De la evaluación Personal Y nos lleva De nueva cuenta En este caso A la parte Educativa Y en ese sentido Yo quisiera Preguntarte Estefani De alguna manera Una parte Fundamental En el proceso Formativo De ustedes Como futuros Licenciados En atención Integral Del adulto Mayor Es que También Sus propios Sentidos Son instrumentos De investigación Y yo te haría Dos preguntas La primera Pregunta Es ¿Qué papel Juega En tu proceso Formativo Esta experiencia De las prácticas? Y dos ¿En qué Contribuye El hecho De desarrollar Desde la Técnica De la observación Un proceso Que permita El también Con instrumentos Como CATS Como ¿Cómo se llama el otro? TINETI TINETI Como el FODA Es decir La observación Que es lo que te permite Tener Como elementos De diagnóstico También Para la atención De los adultos mayores Retomo ¿Qué papel Consideras Juegan En tu proceso Formativo Las prácticas Y dentro De estos El papel Que juega La observación? Bueno Nosotros Como futuros Profesionales Nos sirve El irnos Preparando La observación Es un Diagnóstico Que podemos Realizar Dentro de las Instituciones Nosotros Nos dedicamos A observar Ahorita En prácticas De cómo Es la interacción De los adultos Mayores Dentro de cada Grupo Así nosotros Podemos sacar Un diagnóstico Certero Y en cuanto A lo que me mencionaba Usted Acerca de Cuál es La metodología Que nosotros Aplicamos Sería Que nosotros Nos basamos En apoyarnos En un instrumento Que tenemos En este Diario De campo En el cual Nosotros Vamos Redactando Cuáles son Las actividades De los adultos Mayores Dentro de cada Grupo Donde realizamos Nuestras prácticas Y en ese sentido Diríamos Hasta dónde Desde tu Experiencia Esto Que ves En las Distintas Unidades De aprendizaje Te permiten Tener De mejor Manera Una práctica Como articulación De la teoría Y la práctica Bueno Lo que yo Me he podido Dar cuenta Ahorita En las prácticas Es que No es lo mismo Observar A los adultos Mayores Que interactuar Con un adulto Mayor Puesto que El observar Solamente Nos permite Identificar Sus características Pero el interactuar Con ellos Nos permite Saber Qué es Lo que ellos Necesitan Ellos nos Exponen Y nos dan A demostrar Qué es lo que Necesitan Sus necesidades Y Pues Nosotros Como futuros Profesionalistas De ahí Podemos Obtener Un diagnóstico Más certero Pues Con esto Vamos a dar paso A otro segmento Muchísimas gracias Estefany Alan Mari Carmen Y creo que Están en la posibilidad Del desarrollo De una carrera Que Inegablemente Pues Tiene un mercado De trabajo En términos Profesionales Lo suficientemente Amplio En términos De esta Transición Demográfica Que registra Tlaxcala Yo revisaba Los datos Ayer Y bueno Casi tenemos 100 mil Adultos Mayores De 60 años De acuerdo Con los datos De la encuesta Intersensal Pues suerte En los estudios Y pasaremos A otros Bueno Continuamos Con este Programa Que básicamente Intenta Conocer Que hacen Los estudiantes De atención Integral Adulto Mayor Que son formados En la facultad De ciencia Para el desarrollo Humano Y que como lo hemos Estado Revisando En esta Primera parte Del programa Tiene que ver Con Qué capacidades Han desarrollado En términos Formativos Qué tipo De herramientas Están aplicando Qué tipo De instrumentos Ayudan O coayudan Para conocer Las realidades De las instituciones Donde hacen Sus prácticas Profesionales Algunos En asilos Algunos En instancias Municipales Y desde luego La idea Básicamente Es que Los adultos Mayores Que nos Escuchan Los que Hacen Política Pública Respecto Los tomadores De decisiones Conozcan Un poco Lo que los estudiantes Pueden desarrollar Y que en su momento Cuando sean Profesionistas Seguramente Seguirán Aportando A este tipo De soluciones Que demandan Los adultos Mayores Y como ya Lo hemos estado Diciendo En reiteradas Ocasiones Es algo Que está Ahí Está creciendo Y que requiere Una atención Importante Con conocimiento De causa Que me parece Que es Lo sustantivo En este Segundo segmento Nos acompañó Alan Olivares Herrera A quien agradecemos Su participación Nos acompañó Mari Carmen A Watson Pilots Y también Les agradecemos Que hay en estado Y Stephanie Sánchez Moreno Y ahora Bueno Continuando con esta Participación de estudiantes Tenemos El comentario Que dará en su momento Geraldine Hernández Hinojosa Que hará lo mismo Alenny Dolores Lira Hernández Y Wilber Ramírez Madrid Bienvenidos Es un gusto Que nos acompañen Esta tarde Y que nos puedan Compartir Lo que ha ido Ocurriendo En su proceso Formativo Hay dos cuestiones Que a mí Particularmente Me han llamado La atención En este último Ano Uno es Que los adultos Mayores Derivados De su propia Evolución Biológica Llega a un punto En el cual Empiezan a presentar Algunas alteraciones Derivadas De su propia edad Esto Los estudiosos De la facultad Le denominan Que son alteraciones De desarrollo Humano Y estas alteraciones Se miden también También son una Se pueden obtener Información Para ver exactamente Que les está Ocurriendo Pongo un caso Simplemente Y ahorita Madeline Nos podría compartir Un poco Que ocurre Con respecto a ello Uno es El asunto De la depresión En algunas partes Se plantea Que los adultos Mayores Entran en Estados depresivos Con mayor frecuencia Que otros grupos De edad Yo creo Que eso Habría que tomarlo Con pinzas No necesariamente Ocurre así Pero si se puede Detectar Que es lo que Les está pasando Y que tipo De cosas Pudiéramos Prever Para que no Lleguemos A estados De depresión Aguda Con consecuencias Mucho más graves Yo lo compartía Con algunos compañeros De maestros Y les decía Bueno No todos los adultos Mayores Entran en depresión Algunos si entrarán Y que podemos hacer Desde la licenciatura Para tratar de prever Que podemos hacer Desde el enfoque Socioeducativo Particularmente Para que esto Pudiera Modificarse Ese es un punto Y la otra Arista Que también Está vinculada Es el asunto De los valores Porque si no tenemos Claro con qué valores Estamos jugando Difícilmente podemos Resolver situaciones Que se presentan Con los adultos Mayores Yo les decía En broma Si su valor Es la deshonestidad Pues difícilmente No vamos a poder Con honestidad Atacar Atacar la situación Y yo particularmente Me refería No a los adultos Mayores Sino a los grupos Delincuenciales Por ejemplo ¿Cómo trabajarías Con ellos? ¿Qué tipo de valores Están sustentando El actuar? Yo decía también Si hay gente Que se incorpora A los asilos Que llega con valores De respeto De tolerancia De igualdad Etcétera Probablemente Los mecanismos Que yo ocupe Para generar Programas de intervención Se pueden soportar Con esos valores Y seguramente Hará algo positivo Entonces En ese sentido Primero quisiera pedirle A Malena Y nos pudiera comentar ¿Qué hay de las alteraciones De desarrollo humano? ¿Qué miden? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué has encontrado? ¿Qué pasó en tus lugares De necesidades prácticas? De manera general ¿Qué son estas alteraciones? Bueno Buenas tardes En el desarrollo humano Se presenta Lo que es El estado físico Cognitivo Y mental En el físico Se puede encontrar Como usted ya lo había mencionado Lo que es La depresión Esta se puede medir A base de una escala Que es llamada Yesabaje Esta nos mide Por Si tiene 10 puntos Tiene una depresión severa Al igual El estado Cognitivo Esta se mide Con la escala De mini mental Y esta Les nombras Una serie De palabras A los adultos mayores Y ellos Te las tienen Que dar De la manera Que tú se las mencionaste Al igual Le puedes presentar Unas imágenes Y ellos Te las pueden presentar En una Te las muestran En una imagen Y las tienen que pasar Tal y como están En el estado físico Se presenta Lo que Ya se había mencionado Son las caídas Y estas se miden A base Del equilibrio Con lo que es La escala De TINETI Ahora Estas formas De medir La alteración Del desarrollo humano En particular ¿Para qué te sirve? Tú ya fuiste A las prácticas Profesionales A aplicar Algún tipo De instrumento Detectaste Algunas alteraciones Y ahora ¿Qué sigue? Estas me sirven Para Para ver Cómo es que se encuentran Los adultos mayores De la institución Y para saber Cuál es El problema Que ellos tienen Ahora si tuvieran depresión ¿Qué harías? ¿Se puede hacer algo Desde el adulto mayor? Se puede trabajar Con ellos Tanto con lo En este Con actividades Como lo son Este Se pueden realizar Varias actividades Para que ellos puedan Estar bien Este En sí mismos ¿Como cuáles? Este Este Bueno Te salvamos Por la campana Pero no Hace Hace un momento Tocaba El doctor Ricardo Nava El tema De los valores Y yo creo Que ahí Resulta Importante El Tener en cuenta En principio No sólo Que resulta Vital El hecho De los valores Con el que son formados Quienes van a trabajar Con adultos mayores Sino También Los valores Que la propia sociedad Establece Para quien es Un adulto mayor Y yo creo Que ahí también Ha habido un proceso De transformación De manera Muy radical En términos De que Lo que nosotros Conocemos De alguna manera En esta Visión Romántica De que Al adulto Mayor Se le Respetaba Se le Consideraba El hecho De tener De ser El receptáculo De la herencia Del conocimiento De la sabiduría Sin embargo Me parece Que una de las cosas Que han ocurrido Durante los últimos años Es que Efectivamente Se ha perdido El hecho Este Este sentido En razón Del consumo Es decir Antes Nuestras familias Su familia Y lo más seguro Es que Las personas Adultas mayores Que nos estén viendo Nos estén escuchando Pues se han de acordar Que nuestras casas Lo que compraba Nuestra familia Por ejemplo El radio O la radio Pues ahí Se mantenía Hoy Pues se compran Estos aparatitos Y se desechan Muy seguido La mayor parte De los productos Que hay en el mercado Tienen que ver Con el asunto Del consumo Y este asunto Del consumo Es decir Del comprar Usar Y desechar También se ha traducido En términos culturales En la concepción De la vida Es decir Hoy Lo viejo El viejo Es desechable Es decir Culturalmente Se ha perdido Este concepto Del reconocimiento Antes teníamos Que acudir A los viejos Para conocer La historia Las tradiciones Pues hoy Le hacemos Un Ponemos el dedo En google Y ahí está La mayor parte De la información Entonces Se han modificado En ese sentido Desde la propia concepción De la sociedad En la que vivimos El valor De lo viejo De la vejez Del adulto Y por lógica Consecuencia También se ha modificado Y en el que Los valores De la sociedad Han cambiado Y a veces Se ve al adulto mayor Al viejo Como estorbo Como desecho En ese sentido Esta parte De alguna manera Representa Una necesidad El hecho De reconstruir valores En términos De la sociedad Y yo En esa En ese tenor Me gustaría Preguntarle A Wilber Particularmente En términos De poder Trabajar Con adultos Mayores Como opera Este asunto De los valores Para el trabajo No solo De los valores Tuyos Como profesional Con los adultos Mayores Sino también El cómo Elaborar Programas Para reconstruir Esta serie De valores De lo que significa El adulto mayor Con los niños Por ejemplo Con los jóvenes Y Desde tu perspectiva ¿Qué puede hacerse? ¿Qué debe hacerse? Desde una Orientación Psicopedagógica Bueno Más que nada Para hacer un programa Necesitas poner El nombre Del programa Después de ahí Se va con el Con el destinatario Es donde vas a ir A aplicar el programa Después del destinatario Sigue el representante Que es donde es El Por ejemplo Puede ser yo O aquí Después del presentante Se va una justificación Es hacer un pequeño resumen Del programa Que desea realizar O de que se va a tratar Después de ahí Nos vamos con el Fundación Con la fundamentación Que es un Que es un apartado Del programa Que estás diseñando Y después de ahí Nos vamos con el objetivo El objetivo es la meta Que recibas Que quieres Alcanzar a base A tu A tu A tu programa Eso diríamos Es en términos De la estructura Pero ¿Cómo trabajas Con valores? Pues Trabajas por el respeto La tolerancia Que le debemos De tener A los adultos mayores Yo creo que Eso resulta Sumamente importante Y aquí Me quisiera hacer Una anotación A veces En la cotidianeidad En la cotidianeidad Nos encontramos Efectivamente Que hay Adultos Sanos Entendido El adulto sano Aquel que llega A esta edad Los 60 Los 65 Años Con un desgaste Natural De la estructura De la estructura Orgánico Biológica De el asunto También mental Diríamos El hecho Es que Nuestro Nuestro cuerpo Desde que nacemos Empieza un proceso De desgaste Y llegamos Con Diríamos Un desgaste Natural Eso no quiere decir Que estemos enfermos Es Decía mi padre Si hasta El metal Se desgasta ¿Por qué nosotros no? Entonces Un poco Hay adultos Diríamos Que llegamos A Los 60 Los 65 Años Los 70 Los 80 Con un desgaste Natural Sin embargo Hay una diferencia Con los adultos mayores Patológicos Es decir Aquellos que Por sus propias Formas de vida Ocurren Deterioros O alteraciones Que impactan De manera Importante Su propio Proceso De desarrollo Por ejemplo Esto que se señalaba El asunto De las enfermedades Alguien le da Hipertensión Alguien le da Diabetes Alguien sufre Un accidente Que da Le da una Hemiplegia O hemiplegia Como quieran ustedes Entonces De alguna manera Hay una diferencia Entre ese adulto sano Y ese adulto Patológico O enfermo Pero hay otro Pero hay otro Tipo de adultos Que es lo que Llamamos Los adultos Exitosos Es decir Aquellos adultos Que llegan A los 60 65 70 75 80 85 90 años Hoy en la mañana Hace un momento En una experiencia De la que quiero Compartir Con Este Bueno más bien Que nos comparta Geraldín Intervenía Una persona Y decía Bueno mi mamá Murió a los 100 años Mi papá Murió a los 90 Y tantos años Es decir Viene de una familia Muy longeva Y la señora Cuando se presentó Hoy en la mañana Decía Bueno tengo 63 años Este Estoy estudiando La preparatoria Voy a terminar La preparatoria Y voy a hacer La carrera De derecho Estábamos hablando De una persona De 63 años Y le preguntaban A algunos alumnos Bueno y por qué A esta altura Hacer derecho Bueno dice Porque Mis hijos Ya están grandes Tienen profesión Están con Sus familias Están con su Proyecto de vida Ahora quiero El proyecto También Y en ese sentido Me parece Que este ejemplo Nos muestra A este tipo De adultos A los adultos Sanos Adultos Que Sin importar La edad Y en algunos casos La mayor parte Ya son jubilados O Por edad Ya no trabajan Sin embargo Tienen Proyecto De vida Y en ese sentido Yo quisiera Más bien Preguntarte Geraldín Tú has participado De un Proyecto Básicamente De trabajo Con Adultos Sanos 16 Mujeres Y 4 Hombres Y que Lo primero Que yo Te quisiera Preguntar Básicamente ¿Cuál ¿Cuál Ha sentido Que ha sido Tu experiencia Personal En términos De poder Escuchar A estos Adultos Mayores A estos Y lo digo Y lo he señalado Yo participo De ese taller Para mí Uno de los De las categorías Conceptuales Más hermosas Es Viejo Vieja No viejitos No ancianitos Porque me parece Que cuando Utilizamos El diminutivo Hacia las Personas También En términos De valores Les perdemos El respeto Porque los Infantilizamos Y en eso Me parece Que estas Viejas Y estos Viejos Con los Que has Trabajado Pues ha sido Una experiencia No sé Para mí Interesante Pero me gustaría Que tú Compartieras ¿Qué ha sido Para ti La experiencia Antes que Pensarla En un Proyecto De prácticas Eso lo Comentamos Ahorita Para ti En lo Personal Que ha sido El El trabajar Con adultos Mayores Con estas Características Con adultos Mayores Sanos Bueno Para mí Ha sido Una experiencia Muy importante Y sobre todo Muy agradable Porque no es Lo mismo Como ya lo había Comentado Trabajar Con adultos Mayores Activos Y con adultos Mayores Patológicos Entonces Los adultos Mayores Con los que Se está Trabajando En este Taller Realmente Son personas Activas Que realmente Transmiten Sus experiencias Y a mí me deja Una experiencia Muy enorme Al estar trabajando Con cada uno De ellos Ya que dentro De sus experiencias He aprendido Como ellos Comparten experiencias Tanto de vida Como profesionales Entonces En esas experiencias Me han dejado Un gran aprendizaje A mí como persona Realmente Porque me he dado ¿Cómo es que es la vida Desde un adulto Mayor En el ámbito Profesional O cómo es que Puede ser La experiencia De vida De un adulto Mayor Simplemente Por el estilo De vida Que ha llevado Entonces Realmente Para mí Es una satisfacción Muy importante La que me llevo Ahora en términos De prácticas En términos Pedagógicos Si nos compartieras ¿Cómo Fue tu participación En la definición Y cómo se definió Ese programa En el que tú Participas ¿Cómo lo hicieron Para hacer Ese programa Y cómo participas Tú En la estructuración En la organización En la definición De ese programa Bueno pues Primero A los adultos mayores Se les preguntó Y se hizo Una breve Aclaración De qué es lo que Ellos querían Enseñar A los alumnos De la licenciatura Entonces Se parte Desde las necesidades O desde las cosas Que ellos realmente Quieren enseñar Porque es muy importante Igual mencionar Que no podemos Trabajar Con los adultos mayores En un taller Haciendo actividades Que realmente No son de su interés Entonces Si nosotros ponemos Actividades Que no son De su interés Obviamente A la segunda O tercera sesión Los adultos mayores Pues van a dejar De participar Pero si ponemos Actividades Que a ellos Realmente Les llame la atención Vamos a tener Un trabajo Muy exitoso Como el que se llevó A cabo Hasta el momento ¿Cómo se llama El programa? El programa Se llama El arte Entre las areedades ¿Y cuál fue El propósito De ese programa? Que los adultos mayores Compartieran sus experiencias A los alumnos Y mediante esas experiencias Los alumnos Fijaran realmente Sus metas Si realmente Ellos Se consideran Importantes Y sobre todo Como profesionales Si realmente Ellos consideran Importante El trabajo Que están realizando Con los adultos mayores ¿Y qué compartieron Los adultos mayores Y qué enseñaron Diferenciando ¿Qué compartieron Y qué enseñaron? Compartieron Algunos compartieron Su experiencia de vida Otros compartieron Su experiencia profesional Y algunos enseñaron Algunas habilidades Que tenían Como personas No solamente En el momento De llegar a ser Adulto mayor Sino también Desde que Han iniciado Su infancia Y ellos nos daban Dentro de cada sesión Que se iba realizando Nos dejaban Un mensaje claro A cada uno de nosotros Como estudiantes Que realmente No por ser adulto mayor Se pierden Las esperanzas De seguir aprendiendo Realmente El ser adulto mayor Lleva a que Siguen adelante Siguen con ganas De seguir aprendiendo Y superándose Día a día Sobre todo Ahora Si pudieras comentar ¿Qué tipo de actividades Desarrollaron? Sí, claro Algunas de las actividades Que se realizaron Fueron En las habilidades De los adultos mayores Algunos de ellos Plantearon Baile Que para ellos Era muy importante Enseñar a los alumnos También nos enseñaron Algunas Yo te preguntaría Porque luego veo Que hay muchos programas En donde Invitan a los adultos mayores A bailar ¿Cuál fue el sentido De En este taller De manera particular El asunto del baile? ¿El asunto físico? No Entonces ¿Cuál fue el sentido? Bueno, sí En tanto Sí El asunto físico Porque los adultos mayores Comentaban Los que enseñaron el baile Nos comentaban Que no por ser adulto mayor Se deja de De seguir Teniendo esas habilidades De moverse De desplazarse Porque muchos Este Mucha población Los cataloga Como Con estereotipos negativos Que ya no pueden realizar Las actividades O que son independientes Que son dependientes Perdón Entonces Ellos Este Dentro de su baile Querían demostrarnos Que realmente Son personas independientes Capaces de poder Realizar actividades Como cualquiera De nosotros ¿Y qué otras cosas? Y algunas otras cosas Como Este El que los alumnos Siguieran aprendiendo Mediante el baile Mediante las actividades Que ellos transmitían Sí Una de las cosas Que resulta Sumamente interesante Y no sé Cuando Comparte un adulto mayor Lo hace Por ejemplo En esto del taller Lo hace como Tus maestros Que primero te dice El propósito Y luego ¿O cómo le hacen Los adultos mayores Para compartir Su experiencia Para poder enseñar Y para que realmente Quienes están ahí Aprendan? Mediante sus actividades Y mediante sus experiencias Si nos comentaras Una por ejemplo El ejemplo Sería La primer sesión Que se llevó a cabo Que fue el día 9 de septiembre Cuando se dio inicio El taller Fue con una adulta mayor Mujer Que presentó su tema Remembranzas de un adulto En este sentido La adulta mayor Presentó un baile De mambo A donde Especificó Realmente al final Que no por ser Adulto mayor Dejaba de Poder hacer Estas actividades Sino que Al contrario El ser adulto mayor Aún siguen teniendo Estas mismas habilidades Y siguen siendo Independientes Totalmente Maleni En términos Del desarrollo humano Cuando Tú Hace No me digas La institución Cuando tú Has hecho Ahora Prácticas ¿Cuál ha sido Diríamos Tu experiencia Personal En términos De La identidad Con esta carrera? Pues en la institución Este Si se encuentran Bastantes Patologías Pero los adultos mayores Si participan Y ese es el gusto Que te da Al asistir A la institución Porque a los adultos mayores Les gusta participar A base de las patologías Que ellos tienen Ellos quieren participar En todas las actividades Que se les realiza A diferencia de Geraldine Tú trabajas Con adultos mayores Este Enfermos Diríamos En lo que hemos Nosotros clasificado Como Este Adultos mayores Patológicos Y ahí ¿Cómo se trabaja Con ellos? Ahí Se realizan Actividades Ya sean Con este Para realizar La movilidad De motricidad O Este Se les aplican Actividades Que ellos sientan Y que les dé gusto Realizarlas Que a ellos No les desesperen Y que a ellos mismos Se sientan A gusto Con esas actividades Tanto ellos Como nosotros Nos sintamos a gusto De que estén Participando Con las actividades Wilber ¿Cuál ha sido Tu experiencia? Es decir ¿Qué te llevas Tú de las prácticas? ¿Qué ha sido Lo más valioso Que has aprendido? Llevo mucho conocimiento De los adultos A pesar de que Están enfermos Hacen todo su ¿Cómo se podría decir? Su Su esfuerzo Para hacer las actividades Y pues sí Como dice mi compañera Te da Te da el gusto Cuando lo ves Haciendo sus actividades ¿Tú trabajas Con adultos mayores Enfermos Con adultos mayores Sanos Con adultos mayores Exitosos? Con adultos mayores Enfermos ¿Y eso De alguna manera Te atrae? Sí Como profesión ¿Consideras Que hay una gran identidad? ¿Consideras Que hay campo de trabajo? Sí ¿Por qué? Porque Ahora en la tasa De natalidad Ya está Hay mucho Ya no hay muchos No hay muchos niños Y está creciendo Más la población adulta Por eso Pues yo creo que esta es una Experiencia Y de hecho Esta práctica De El doctor Ricardo Nava Con Sus estudiantes Nos permite Básicamente El hecho De que Podamos ver Por un lado Que hay La posibilidad De abrir Nuevos espacios De formación Profesional En áreas Que Inegablemente No las teníamos Contemplados Este es un asunto De La parte De atención Integral Del adulto Mayor Con esto Queremos agradecer Bueno A Karina Remedios Belén Flores Leticia Flores Francisco Martín González Marta Ruth Espinosa Que fueron los maestros Responsables De esta actividad De prácticas Coordinadas Por el doctor Ricardo Nava Y que nos permite Compartir Esta propuesta Que están desarrollando En la universidad Por nosotros Muchísimas gracias Esperamos Que La próxima semana Podamos compartir Una disonancia más En este mismo Espacio Por hoy Les deseamos Muy buenas tardes Y la mejor De las semanas Hasta luego Disonancias Ideas para elegir La palabra escrita En la radio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.